En Tlajumulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder de esta estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho de violencia, y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajumulco de Zúñiga a este sujeto, a quien se le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, cocaína y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otras detenciones relevantes operadas fundamentalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con las demás instancias federales y estatales. Están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la pareja del sujeto apodado como El Mencho. Está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del sujeto apodado como El Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte. Ella fue sentenciada a 30 meses de prisión por lavado de dinero, sin embargo, por beneficios preliberatorios en Estados Unidos, a los 25 meses fue liberada. De tiempo atrás detenido a Vigael N., alias El Quini, y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este grupo delictivo. Siguiente. Aquí hay otros, recientemente El Panther, Multihomicida, El Chicken, que operaba también en Jalisco, El Tartamudo, Edgar N., alias El Chato, Héctor N., alias El Paisa, Benjamín L., alias La Pantera, Agustín N., alias El Guti, Rubén N., alias El Ingeniero, y Armando N., alias El Delta Uno. Siguiente. También otro sujeto apodado como La Hormiga, Don Carlos, que era operador financiero también de este grupo criminal, Efra N., alias El Fantasma, y así un conjunto de cabezas de este grupo criminal. También gente vinculada a este grupo en Oaxaca, como fue el caso de Gustavo N., alias El Gato, quien era diputado local, su hijo El Pino, y la última que aquí dimos cuenta, la del Borrego y también El Gafe. A esto habría que sumar también que en Puerto Vallarta, en un operativo, fue abatido Saúl N., alias El Chopa, quien a su vez estuvo involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval.